La serie AT-11O2 Láser es una máquina que destaca por su versatilidad. Permite fabricar proyectos de grabado y corte con una rapidez increíble, en multitud de materiales desde el grabado de algunos metales hasta el corte de maderas y metacrilatos. El accesorio rotatorio es el complemento ideal para hacer que tu cortadora AT-11O2 Láser sea aún más versátil. Permite realizar igualmente los procesos de corte y grabado, pero sobre una superficie cilíndrica, de manera que puedes plasmar tus diseños en botellas de cristal o aluminio, vasos, copas de cristal, rodillos de cocina, básicamente cualquier objeto cilíndrico que desees. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Además, puedes encontrarnos en las redes sociales como Nomad Technologies. Para poner en marcha este sistema, simplemente has de posicionarlo en el interior de tu AT-11O2 Láser. Después, conectarlo al puerto provisto para ello en el lateral de la máquina, según te mostramos. Tras esto, ya puedes colocar el objeto cilíndrico que quieras trabajar. Recuerda que primeramente has de utilizar la función autoenfoque para que el AT-11O2 Láser esté correctamente enfocado sobre la parte más alta de la botella. Una vez hayas enfocado, asegúrate de que el AT-11O2 Láser va a incidir sobre el punto más alto del objeto cilíndrico y que el sistema rotatorio está perfectamente alineado con el eje X de la máquina. Al completar estos sencillos primeros pasos, ya podemos ponernos con el diseño en el ordenador. ¡Vamos a ello! Bueno, ya tengo por aquí abierto el programa Ation Design, que es el programa con el que vamos a trabajar nuestros proyectos para lanzar con nuestra grabadora láser. Y algo que tenemos que tener en cuenta, primeramente siempre es la posición en la que vamos a colocar nuestra botella en el accesorio rotatorio. ¿De acuerdo? Yo tengo por aquí mi diseño, que ya me he importado, lo ha preparado mi compañero Rodrigo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es la posición de la botella. Yo tengo aquí ya una fotografía de la botella terminada y así es como quiero que quede. Me va a servir para explicar un poco la posición. En el accesorio rotatorio nosotros vamos a colocar la botella girada, es decir, en esta postura. ¿De acuerdo? De manera que vamos a hacer que el eje X sea el eje horizontal de la máquina, es decir, la altura de la botella y el eje Y primitivo de nuestra máquina sería la rotación de la botella, es decir, esta postura. Esa sería la dirección y o la rotación. ¿De acuerdo? Y rotará en torno a nuestro eje central de la botella, porque la vamos a tener colocada en esta postura. Ahora bien, ¿cómo sabemos qué tamaño ha de tener nuestro diseño para que nos quepa en la botella? Pues para ello vamos a calcularlo con una fórmula muy muy simple, que si recordáis de cuando fuisteis al colegio es pi por el diámetro de nuestra botella. Pi es 3,14 y el diámetro de nuestra botella, que podéis medir con un calibre o con un metro, es 74 milímetros. Esto nos va a dar el perímetro de nuestra botella. Voy a echar la cuenta rápidamente con la calculadora, 3,14 por 74, salen aproximadamente, estos decimales los voy a despreciar, salen 232 milímetros. Pues 232 milímetros es, digamos, la circunferencia, el perímetro de la botella, es todo lo que yo puedo ocupar en el perímetro de mi botella. Luego, la altura de mi botella la puedo medir directamente, que será esta medida, que son 120 milímetros. En mi botella yo he cogido el calibre y he medido y me da 120 milímetros. Por lo tanto, yo esto lo tengo ahora que transformar en dos dimensiones y el desarrollo de esta botella en dos dimensiones pasa a ser un rectángulo de dimensiones ancho 120 milímetros y alto 232. ¿De acuerdo? Pues yo para tener una referencia real en Ation Design me voy a generar un rectángulo que tenga esas dimensiones. Creo un rectángulo, lo selecciono y digo ancho del rectángulo 120 milímetros, alto del rectángulo 232, intro. Y ya tengo el área sobre el que puedo trabajar, es decir, el desarrollo de mi cilindro en un desplegado plano, para yo poder plasmar un dibujo en dos dimensiones sobre un cilindro. Esto hay que hacerlo siempre, hay que estimarlo siempre. ¿De acuerdo? Ahora, como antes indicábamos, íbamos a trabajar el eje X en esta posición, en esta posición horizontal, digamos en el eje longitudinal de la botella. Por lo tanto, el dibujo tenemos que girarlo, porque lo tenemos, digamos, en vista normal. Hemos de girarlo 90 grados, pues seleccionamos el dibujo y venimos aquí, 90 grados. Ya tenemos girado el dibujo. Ahora, como veis, es mucho más grande mi dibujo que el área de que dispongo yo en mi botella. Por lo tanto, tengo que escalar muy fácilmente y coloco mi dibujo hasta que tenga o unas medidas concretas o unas proporciones que a mí me interesen. ¿De acuerdo? Y esta es la manera en la que vamos a trabajar los dibujos en dos dimensiones, vamos a pasarlos al programa Ateon Design teniendo en cuenta que vamos a grabar sobre un objeto cilíndrico. A la hora de grabar con el accesorio rotatorio hemos de activarlo. ¿Cómo hacemos esto? Pues dentro de Ateon Design nos venimos a la pestaña accesorios y por aquí tenemos un apartado que dice activar accesorio rotatorio. Para activarlo hemos de primeramente conectarnos a la máquina, pulsar en leer, yo no lo puedo hacer porque no estoy conectado a la máquina, pero pulsamos en leer, nos devolverá lo que tiene la máquina guardado, el estado de si tiene activado o no tiene activado el accesorio rotatorio y en el caso de que no esté activado, hemos de activarlo, introducir los valores 10.000 pulsos por vuelta y un diámetro de 12 milímetros y pulsaremos en escribir. Tras esto ya tendremos todo listo y preparado para lanzar nuestro trabajo. Volvemos a la pestaña de capas, seleccionamos los dibujos que queramos grabar y, tras conectarnos a nuestra Ateon CO2 láser, pulsaremos en comenzar trabajo. Si quieres aprender más sobre corte láser CO2, te invito a que te inscribas a nuestro curso de Nomad Academy, en el que aprenderás desde cero cómo diseñar y fabricar proyectos de complejidad moderada de la mano de esta potente tecnología. Dejaremos el enlace en la descripción de este vídeo y puedes solicitar más información escribiendo a la dirección de correo electrónico que te mostramos. ¿Qué te han parecido todos estos proyectos? ¿Te gustaría recibir información sobre el accesorio rotatorio? Recuerda que puedes escribirnos un email con tu consulta y seguirnos en las redes sociales. Hasta luego. ¡Gracias!